Bienvenidos, en este tutorial os voy a enseñar cómo poder abrir un documento creado en Word con la extensión Docs que suele ser en Docs de Google en este caso de manera online. Muchas veces no se tiene el paquete Office instalado y necesitamos abrir por lo que sea un Word que hemos descargado. Esto es una solución más que interesante sin necesidad de tener que instalar ningún programa. Lo que tendríamos que hacer es irnos a nuestra cuenta de Google Docs, abriríamos en este caso los documentos concretamente con el iconito azul, en fin, yo creo que esto ya lo tenéis más o menos aprendido. Y en un nuevo documento le vamos a dar a archivo y nos vamos a ir a abrir. Una vez que se nos ha abierto este panel, lo que vamos a hacer entre todas estas opciones, yo voy a seleccionar en este caso subir. Podemos arrastrar el archivo o incluso seleccionarlo directamente, que es lo que voy a hacer yo. Aquí he preparado un archivo para ello, le vamos a dar, se va a subir y como podéis ver en un momento el contenido que yo había escrito en lo que viene siendo este Word o lo que hubiera en ese Word, pues ya se refleja en un nuevo documento y es que para mí es más cómodo abrirlo directamente desde aquí, se abre en un nuevo documento con el título que tenía tal y ahí lo tenéis para poder visualizarlo e incluso, como veis, editarlo sin ningún tipo de problema. Ya luego lo podréis exportar desde aquí, le damos a esto a descargar y podemos descargarlo otra vez en Word y mandarlo directamente sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de complicación. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos próximamente en el canal. Un fuerte abrazo a todos.